Mentira es mi voz, aún no he muerto Sólo he tomado un nuevo aliento Como la ausencia, el silencio ¿Quién sabrá lo que yo siento? ¿Cuánto difícil estará? No, 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 ya no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche de luna para danzar Lenguaje de mi piel, aún soy yo que me duele Soportada, porque yo te siento aire al respirar No, 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 ya no No, no, ya no, ya no Pocas palabras para tantos momentos ¿Qué poco queda sobre el cuerpo del cielo? ¿Cuánto difícil estará? ¿Cuánto difícil estará? Lenguaje de mi piel, aún soy yo que me duele Lenguaje de mi piel, aún soy yo que me duele Porque yo te siento aire al respirar No, no, ya no, ya no No, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no, ya no